En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Esta es nuestra tercera y última reflexión sobre el éxodo del pueblo de Dios saliendo de la tierra de Egipto. Hay que destacar que la vida en Egipto no era una tortura permanente, pero tampoco era un campamento de verano. Evidentemente, los egipcios miraban a los hebreos en esa altura de la historia. Más o menos siglo XIV, siglo XIII antes de Cristo. Los egipcios miraban a los hebreos como una fuerza de trabajo. Y los cuidados que tenían de los hebreos, es decir, cosas como que se alimentaran bien, que tuvieran algunas distracciones. También que tuvieran los recursos para hacer los ladrillos. Esa clase de cuidados no eran actos de caridad ni de humanidad. Eran simplemente los recursos que se le meten a una máquina para que siga trabajando. Esto lo digo porque ya desde el capítulo primero de los egipcios, del capítulo primero del éxodo, se cuenta cómo los egipcios oprimían a los israelitas. Por supuesto que había una opresión en el sentido de que los miraban, los egipcios miraban a los hebreos como una fuerza de trabajo. Y los hebreos pues se quejan de esa opresión. Pero debajo de ese hecho, llamémoslo laboral, y debajo del hecho sociológico, la realidad más profunda es que Faraón ha tomado el lugar de Dios. Y porque ha tomado el lugar de Dios, entonces mira a los hebreos como posesión suya, como una cosa que Él puede utilizar a su antojo. Así que el relato del éxodo es lo que más hemos insistido. Es un relato fundamentalmente teológico. El tema del éxodo es cuál es el Dios verdadero. Y el tema del éxodo es cómo el Dios verdadero se mantiene fiel a las antiguas promesas y las hace verídicas hoy. No es un recuerdo que se queda en el pasado, sino que es una realidad. Moisés y Aarón le dicen al Faraón, se nos ha aparecido el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y nos ha dicho, y vamos a celebrarlo en el desierto. Es un Dios vivo. Esa expresión Dios vivo tiene que ver exactamente con lo que dijimos en nuestra charla de introducción. Dios nunca es, nunca se reduce a ser un punto en el pasado, un recuerdo. Dios es el permanentemente actual. Enlaza de una manera muy bella esta reflexión con lo que nos dice la escolástica clásica. Dios es acto puro. Dios no permanece simplemente al arbitrio de nuestras interpretaciones o recuerdos, porque Él es el vivo y vivificante. Ese es el tema principal del éxodo. Vamos a abordar en esta última reflexión, vamos a abordar tres puntos. El primer punto es uno que traemos aplazado de otras charlas. ¿Qué quiere decir eso de que yo endureceré al Faraón? Algo que resulta chocante para nuestros oídos cristianos. No faltará el que diga que lo mismo que Judas, Faraón fue una víctima de las circunstancias. Hay gente a la que le falta muy poco para canonizar a Judas el Iscariote, porque sienten que parte tan dura la que le tocó a ese pobre. Qué duro lo que le tocó, pero bueno, cumplió su misión. Como el que representa una obra de teatro. Y a este le tocó, pues, hacer la cuestión de la traición y por eso sufrió muchísimo. Bueno, con una mentalidad semejante no faltará el que mire estas afirmaciones del éxodo como una declaración de la inocencia del Faraón. Si Dios fue el que lo endureció, si Dios fue el que lo hizo tan resistente, entonces el pobre Faraón es un inocente. Y debemos abrirle un nicho junto a Judas Iscariote para que quede claro que en realidad sólo estaba cumpliendo un encargo. Bueno, las cosas no son tan sencillas. ¿Qué significan esas expresiones? Vamos a mirar unas dos o tres explicaciones sobre ese punto, el endurecimiento del Faraón. Luego vamos a mencionar la muerte de los primogénitos y luego vamos a hablar de la cena pascual. Esas son las tres partes de esta reflexión con la que, repito, cerramos el ciclo de la Pascua de Israel. Entonces, el endurecimiento del Faraón. Como siempre, es útil un poco de contexto. Y el contexto que necesitamos en esta clase es el mundo politeísta. Si miramos la historia de los caldeos, eso es completamente politeísta. La gran historia de Gilgamesh entre los caldeos es una historia de luchas entre dioses. Si nos vamos a los griegos, que por supuesto son un mundo distinto y son muy posteriores, pero las historias del Olimpo en los griegos es lo mismo. Que esta diosa estaba celosa de esta otra, que este peleó con el de más allá, que este le era infiel a la esposa, que también era otra diosa. Es decir, la manera como se describen los dioses, la manera como se describe la divinidad en todo ese mundo antiguo, es siempre a imagen y semejanza de los conflictos y de las realidades de la sociedad humana. Es decir, que si el Génesis nos describe al hombre como imagen y semejanza de Dios, debemos decir que en todas esas religiones politeístas, incluido por supuesto el caso de los egipcios, los dioses son imagen y semejanza de los hombres. En la Biblia se enseña que el hombre es imagen y semejanza de Dios, pero en todas esas religiones politeístas, los dioses son imagen y semejanza de los hombres. Y por eso la esfera de lo divino viene a reproducir solamente que en una escala mucho más intensa, pero viene a reproducir los mismos conflictos, los mismos intereses, los mismos egoísmos de la sociedad humana. Según eso, ¿cómo se ve un conflicto, un choque de dioses, cómo se ve desde una mentalidad politeísta? Desde una mentalidad politeísta, un choque de dioses es más o menos como un espectáculo incierto. Haz de cuenta como el gran combate entre dos pesos pesados. Se va a enfrentar, me acuerdo que había en una época un señor que se llamaba Mike Tyson. Entonces Mike Tyson se va a enfrentar con el retador que es otro señor que se llama Juan Perico de los Palotes. Y entonces Tyson y Perico van a pelear. Bueno, a ver, ¿qué va a pasar aquí? A ver, las apuestas, quién va por Tyson, quién va por Perico. ¿Cómo va a quedar esto? Porque la afirmación fundamental en el politeísmo es esa, la de una especie de igualdad radical que hace que los dioses desarrollen dentro de su propia esfera una vida que es simplemente una imagen de la vida humana. Así como cuando uno dice que esto pues está como para como para agarrar palco, ¿no? O cuando uno dice, bueno, ¿en qué va a quedar lo del gobierno de España? Yo no soy español, pero como cada vez quiero más este país, entonces yo ya estoy emocionado con esto. A ver, ¿qué va a pasar finalmente? ¿Se asociará el PP con Ciudadanos? ¿Podemos finalmente le terminará de hacer la zancadilla al PSOE? ¿El PSOE se abstendrá? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará, señores? Es una tensión, es una incertidumbre porque hay una cantidad de egos en juego. Se supone que este señor Iglesias está queriendo renovar la política porque la gente está hasteada de la corrupción de los viejos del campo. Entonces, hay que renovar la política radicalmente y por eso se presenta como un retador con un ascenso meteórico. Pero luego uno ve que el otro, con sus ojos perpetuamente asustados, vale decir Rajoy, el otro ahí va, ahí va, ahí va, se sostiene, se sostiene y no se sabe. Entonces, ¿qué va a pasar finalmente? Pues nadie lo sabe. Nadie puede decir qué va a pasar. Incluso se habla de unas posibles terceras elecciones. Yo ya estoy que pido la nacionalidad española si esto sigue así. ¿Por qué? Porque ya esto va para terceras elecciones. A ver, ¿qué más va a suceder aquí? Entonces, en ese conflicto entre dioses que es el éxodo, uno podría tener más o menos la misma sensación. Claramente, Faraón es lo más poderoso que ha conocido Moisés en toda su vida. Claro, a la altura nuestra, a la altura de la vida nuestra, después de siglos y siglos de ver civilizaciones que suben y caen, suben y caen, pues ya uno no tiene esa clase de entusiasmo por un líder. Tal vez lo más parecido que podría mencionarse en nuestra época, es un poco el lugar que cumplen los Estados Unidos de América. Pero, ¿quién le cree? ¿Quién siente que ese es el más poderoso? Pues sí, tienen cosas. Es decir, si China le sigue dando productos, pues Estados Unidos seguirá potente. Pero no se parece a lo que conoció este mundo antiguo. En ese mundo antiguo, el único mundo que había conocido Moisés, realmente Faraón era el Señor, era el grande, era el poderoso, su voluntad era absoluta. Recuerda que no había ninguna división de poderes. Eso que se inventó Montesquieu, de legislativo, ejecutivo y judicial, eso no existía. En todas estas civilizaciones antiguas, el gran legislador es el rey, y el gran juez es el rey, y el gran ejecutivo es el rey, y todo es el rey, que allá se llamaba el Faraón. Entonces, esta figura humana, exaltada, levantada, hasta lo irreal, hasta confundirse con la esfera de lo divino, pues, ha sido el gran poder que Moisés ha conocido. Y ese Dios, esa especie de Dios, en figura humana, que es el Faraón, ahora se va a enfrentar con Yahvé, o Yahvé se va a enfrentar con el Faraón. Entonces, ¿ahí qué? Estamos como en la misma situación de la actual incertidumbre sobre quién formará gobierno en España. A ver, gana este, gana este, ¿qué pasará? ¿qué sucederá? No. No, no es así. Y es ahí donde tiene su importancia la frase que le dice Dios a Moisés. Hay un modo muy bonito de traducir esa frase para nuestra comprensión. Yo estoy, óyeme Moisés, óyeme, yo estoy detrás de todo esto. Cuando veas endurecerse al Faraón, no te tensiones, no te asustes, y no te achiques. No. Detrás de toda esa dureza de Él, mi plan sigue. Detrás de todo lo que vean tus ojos, es mi voluntad, mi soberana voluntad la que se cumple. Entiende, entiende Moisés, este no es el encuentro, esta no es la colisión de dos dioses. El único Dios soy yo. Solo hay un Dios y soy yo. Yo soy el único. Y todo lo que tú veas del Faraón, no te preocupes por eso, está dentro de mi plan, está dentro de mi presupuesto, está dentro de mis cuentas, esa es una manera de traducir lo que le dice Dios a Moisés. Es decir, toda esa dureza, toda esa arrogancia, todas las amenazas y bravuconadas del Faraón, todo eso, ya están mis cuentas. Yo estoy detrás de todo eso. Aquí no hay dos. Óyeme, Moisés, aquí no hay dos. Aquí solo hay uno y soy yo. El otro, el otro es un impostor. Y él no puede más de lo que yo le permito. Y él no va más allá de donde yo le deje. Porque yo soy el Señor, también el Señor del Faraón. Ese es el sentido. Ese es el sentido. Yo también soy el Señor del que se cree Señor. Yo también soy Señor del Faraón. Eso es lo que debemos entender. Desde el punto de vista escolástico, clásico, la explicación que se da tiene que ver con ese modo tan formal que tiene nuestro hermano Santo Tomás de Aquino. Dios es la causa primera y existen también causas segundas. Las causas segundas tienen un régimen de autonomía dentro de su condición creatural. Pero Dios sigue siendo causa primera. Por eso, Dios subsiste como causa en todo cuanto acontece en el universo. No como responsable único, no como aquel que tendríamos que calificar como único meritorio o único culpable. No. Pero sí permanece como causa primera. Esa, diríamos, sería la explicación desde la teología clásica. En un lenguaje un poco más coloquial, pues, utilizo esa expresión. Moisés, no te preocupes. No te preocupes. Cuando veas que Él dice los voy a aplastar, los voy a triturar, los voy a acabar con todos, deja que eche esa baba por la boca, que diga lo que quiera. Yo estoy detrás de esto y Él no va a poder nada que no esté dentro de mi plano. Eso es lo que significa. Aquí no hay dos señores, el único Señor soy yo. Así que, a pesar de todo lo que has visto a lo largo de tu vida, porque Moisés había llevado vida dentro de la corte del faraón, a pesar de todo lo que has visto durante tu vida, ese que se cree Dios, que se dice Dios, que se hace adorar como Dios y que pretende disponer como un Dios, ese no es nada. Ese no es nada. Déjalo de mi cuenta que ese está dentro de mi plan y Él no puede hacer nada que no tenga que ver con mi plan, que no tenga que ver conmigo. Esa es la manera de comprender estos textos que hablan de yo endureceré al faraón. ¿Qué quiere decir? La dureza del faraón no es simplemente su decisión, es parte de mi plan. Bueno, pero ¿cómo puede ser parte del plan y al mismo tiempo responsabilidad del faraón? Si te vas a poner a hilar así de delgado, te toca irte a la teología formal y entonces empezar a distinguir causas primeras y causas segundas. Finalmente, la causa próxima es la que tiene la responsabilidad. Mucha gente interviene en la elaboración, por ejemplo, de una pistola, pero el último, el que agarra la pistola y le mete un balazo al otro, ese es el que tiene la responsabilidad última sobre el acto. Yo no puedo decir el que hizo la pistola es culpable de ese asesinato. No, no voy a decir eso, porque hay una distancia de causas primeras, segundas, terceras, etc. Entonces, uno es el tema de la causalidad y otro es el tema de la responsabilidad. Dios ciertamente subsiste como causa primera de todo cuanto acontece en el universo, pero eso no significa que Dios sea responsable inmediato de cada asesinato ni tampoco el mérito esté únicamente en Dios cuando se hace una obra virtuosa y correcta. o sea, o sea, que esas frases que resultan tan antipáticas cuando uno las oye la primera vez en realidad son un enunciado teológico. ¿cómo traducirlo? ¿Cómo traducirlo para poder, digamos, asumirlo de un modo más claro? Repito por última vez, no importa lo que vean tus ojos, Moisés, no importa cuánta braveza y cuántas amenazas y cuánta arrogancia tenga el faraón, mira, tú no te asustes, no te preocupes, detrás de todo eso estoy yo y eso incluyendo esa rabia, incluyendo esas amenazas, todo eso ya está en mi presupuesto así que tú tranquilo tú haz lo tuyo que yo haré lo mío. Ese es Dios, eso es lo que Dios le está diciendo y esto tiene una gran actualidad para nosotros porque aunque nosotros no somos politeístas hay ocasiones en que los avances del mal y los escándalos que a veces encontramos nos dejan un poco perplejos cuando suceden cosas como esos sacrilegios horrorosos que han pasado en varios lugares del mundo también en este país un sacrilegio que se convierte en un espectáculo artístico artístico un sacrilegio se volvió arte ese no es únicamente problema de España tristemente en mi país han sucedido cosas parecidas en mi país una así llamada artista pretendió hacer una relación entre las custodias que se utilizan para la adoración eucarística y los órganos sexuales o sea eso está por todas partes cuando uno ve que eso sucede y cuando uno ve que los encargados de defender nuestros derechos como creyentes miran para otro lado temen desagradar y terminan diciendo bueno todo está en la libertad de expresión cuando uno ve que el mal campea cuando uno ve que el escándalo se vuelve norma cuando uno ve que la injusticia se institucionaliza y se castiga al inocente y se exalta y se ensalza al culpable llega el momento en el que uno se pregunta bueno y Dios que se hizo es decir fue que Dios nos abandonó por algo está ese salmo no Dios mío Dios mío porque me has abandonado pues ese salmo no sobra en la Biblia ese salmo está diciendo algo real y es que hay momentos en que uno dice bueno fue que Dios se fue está descansando se olvidó de nosotros porque te quedas lejos Señor y te escondes en el momento del aprieto la soberbia del impío oprime al infeliz y lo hunde en las trampas que ha tramado porque te quedas lejos Señor en esos momentos uno tiene la tentación por lo menos intelectual uno tiene la tentación de decir oye parece que en este partido el que está metiendo los goles es el faraón parece que los abortistas están saliendo con la suya parece que los satánicos finalmente la pueden parece que los agnósticos tienen la capacidad de burlarse de todos parece que los de la ideología de género están en su hora y Dios que y Dios que que se hizo o es que este tercio le pertenece a Satanás esa es la tentación y ahí también nosotros necesitamos que una voz poderosa y profunda como sólo la tiene Dios llegue a nuestro corazón y nos diga mira tú no pierdas la paz que esto también está en mis cuentas que esto también es plan mío que esto también existe dentro de mi providencia aunque tú no lo comprendas ni lo vas a comprender pero esto también está dentro de mi providencia para que se vea que esta interpretación no es hecha simplemente para salir del paso con un texto incómodo yo quiero recordar lo que nos dice el profeta Jeremías porque Jeremías le tocó vivir una época pues horrorosa que es la época del destierro sabemos que Jeremías es completamente contemporáneo al destierro cuando llegaron los caldeos a comienzos del siglo sexto antes de Cristo y en una primera invasión despedazaron los lujos del templo de Salomón y se llevaron todo el ajuar del templo eso fue su primera intervención pero en la segunda intervención la cosa fue mucho peor porque entonces hicieron un sitio a la ciudad nadie podía entrar ni salir a matarlos de hambre y es ahí donde llegan las cosas más aberrantes es ahí donde suceden los dolores más terribles es ahí donde algunos de los judíos acuden incluso al canibalismo son episodios tan dramáticos tan tristes tan tristes y en esos momentos donde está Dios el profeta Jeremías antes de que eso empezara a suceder le dijo al pueblo van a venir los caldeos van a venir los caldeos y van a profanar el templo y nos van a llevar desterrados y eso es lo que Dios quiere para corregirnos de nuestras idolatrías esas palabras de Jeremías son sorprendentes porque daría la impresión de que Jeremías está diciendo que Dios está de acuerdo con las profanaciones con los sacrilegios con la opresión con la burla con la prepotencia infinita de Nabucodonosor y que Dios está de acuerdo también con esos actos aberrantes hasta llegar al canibalismo da la impresión de eso eso es lo que parece pero en realidad las palabras de Jeremías tienen exactamente el mismo sentido de lo que hemos dicho aquí con Moisés mira cuando veas que llega Nabucodonosor con su ejército cuando veas que cierran el cerco y cuando veas que el hambre y la sed la necesidad y el encierro empiezan a enloquecer a la gente cuando todo eso suceda no te olvides de algo Dios sigue a cargo esto también está en el presupuesto de Dios realmente es esa traducción que hay que darle a eso esto también está en el presupuesto de Dios para penitencia nuestra para testimonio de nuestra fe para purificación del pueblo elegido esas horribles persecuciones están en el pueblo de Dios están en el plan de Dios quiero decir eso es difícil de entender y sin embargo es real está dentro del presupuesto de Dios muchas de las personas que fueron maltratadas y que fueron humilladas en la época de la persecución de los romanos pues también sometieron a los cristianos a las cosas más horrorosas para los romanos era inconcebible que una mujer muriera virgen de manera que de modo rutinario lo mínimo que le sucedía a aquellas cristianas no importa que consagración tuvieran era ser violadas repetida brutal y humillantemente entonces tú imagínate lo que significa ser cristiano o cristiana en esas condiciones las torturas la cevicia el sadismo enconado y después de toda esa humillación para que te vuelvas pasto de fieras ¿dónde está Dios ahí? vuelve a necesitarse esta voz del éxodo vuelve a necesitarse la palabra ronca de Jeremías esto también es plan de Dios por aquí también está cumpliéndose el querer de Dios claro es muy difícil entenderlo por ahí hay unas frases no una que otra que ayudan así por ejemplo está aquella que entiendo yo que la dijo por primera vez tertuliano la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos pero pero es que esa sangre es demasiado costosa demasiado demasiado eso de encarcelar torturar violar una y otra y otra vez y someter a todo tipo de tortura psicológica a una persona y luego arrojarla para que la triture una fiera eso es una sangre demasiado costosa bueno pero aún esos hilos más oscuros y más profundos son también tejido de Dios eso es lo que significa la frase esta esos también son tejido de Dios porque si no dices eso dime que cuál es la alternativa si no dices eso cuál es la alternativa es el politeísmo la alternativa es empezar a creer en el ying y el yang y empezar a creer que a veces sí y a veces no a veces Dios manda y a veces no manda a veces hay un Dios bueno y a veces hay un Dios malo como decían los maniqueos no si de verdad somos monoteístas si se va a cumplir deuteronomio capítulo 6 el Señor nuestro Dios es solamente uno amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con todo tu alma con todas tus fuerzas con todo tu ser si eso nos lo vamos a tomar en serio la única manera de abordar la arrogancia del faraón es diciendo eso también está en el presupuesto de Dios eso también está en las cuentas de Dios es la única manera de poder entenderlo y efectivamente esa es la convicción con la que va Moisés fíjate que después de que Dios le habla de esa manera Moisés no se asusta ante el faraón si tú recuerdas Moisés estaba muerto de pánico ¿no? pero en pánico estaba en pánico con el faraón ¿yo qué le voy a hablar a ese señor? yo no puedo hablar y estaba tan preocupado con hablarle al faraón que finalmente Dios le dijo mira vamos a hacer una cosa tú vas a ser como Dios y Aarón va a ser como tu profeta entonces tú le dices a Aarón lo que hay que decir fíjate a mí me parece tierno eso ¿no? como Dios se abaja y más o menos le explica con plastilina ¿no? le dice mira vamos a hacer esto luego hacemos esto ya aprendiste a ver ahora hazlo tú hazlo tú a ver cómo lo haces ese es Dios con Moisés pero si tú sigues el relato de Moisés sobre todo a partir del capítulo séptimo del éxodo te das cuenta que a Moisés se le pasa el miedo a Moisés se le pasa el miedo cuando él se da cuenta de que efectivamente el faraón babea y convulsiona y voy a hacer y voy a destruir y no puede y no puede finalmente Dios es Dios y solamente Dios es Dios que conversión que camino tan bello el que vive Moisés de ese hombre de ese pastor asustadizo no no yo 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 ni sé hablar yo yo que voy a hablar con ese señor yo que de ahí a plantarse de al faraón y decirle nos vamos a ir pero es por eso por esta palabra bueno vamos con la otra parte la otra parte cual era la otra parte son los primogénitos y que vamos a decir de los primogénitos recordemos el texto fundamental que está en el capítulo cuarto del éxodo ese texto es una clave de interpretación muy importante que es lo que Dios le manda a decir al faraón Israel es mi primogénito y tú matas a mi primogénito y tú oprimes a mi primogénito lo oprime por vía de lo que hemos llamado esclavitud dulce no esclavitud dulce así como el sistema actual mata a la gente por esclavitud dulce el blasfemo ese que se suicidó hace unos días aquí el que anunció por la web que anunció por internet me voy a matar se mató ese el exhibicionista que se mató ese ese es un esclavo dulce es decir él pues hasta donde sabemos Dios haya tenido misericordia no pero hasta donde sabemos él murió pensando que bueno vivir en esta época donde uno se puede suicidar a gusto y a sus anchas así murió él esa fue la manera como él murió eso se llama esclavitud dulce exprimirte sacarte lo tuyo y que luego te mates sin mayor ruido esa es esclavitud dulce entonces el faraón el faraón está matando al primogénito de Dios que le dice Dios a faraón Israel es mi primogénito y tú no permites que mi primogénito me conozca a mí tú no permites que mi primogénito me dé culto a mí que me reconozca me celebre me ame tú no le permites eso pues si tú matas a mi primogénito entonces yo mato a tu primogénito una vez más el lenguaje resulta chocante nosotros no quisiéramos que fuera exactamente ese lenguaje porque nosotros estamos formados por supuesto en la fe cristiana pero que tenemos que hablar sobre los primogénitos pues los primogénitos hay son tantas cosas en esa antigüedad pero yo quiero centrarme en lo que eran los primogénitos para el caso de los egipcios porque el asunto tiene su importancia que es lo que pasaba con los primogénitos allá recuerdas que dijimos que el faraón era considerado de raza divina el faraón se supone que era Dios se supone que era un Dios de manera que el primogénito es la certeza de la fuerza divina en la casa del faraón es decir la prueba irrebatible de la divinidad del faraón y de la perpetuidad del gobierno de los dioses en Egipto es el primogénito es decir el primogénito del faraón es la certeza de que nosotros somos de raza divina y gobernaremos por siempre y para siempre porque efectivamente los faraones como tantos otros imperios que en el mundo han sido los faraones miraban su gobierno eterno pues la frase famosa es de Roma Roma es eterna bueno pero es que se han pensado todos Hitler también quería que su reino durara mil años o sea todos son iguales todos son iguales entonces el primogénito es la señal y es la prueba señal y prueba de que la dinastía sigue es la demostración de la raza divina y es la promesa de continuidad de la raza divina el ataque al primogénito entonces que es la muerte del primogénito que es la muerte del primogénito es tú no eres tú no eres ninguna raza divina y todos tus brujos que tú llamas médicos y todos tus hechiceros que tú consideras curanderos nada pueden nada nada pueden para salvar al primogénito así que en egipto en egipto en particular el primogénito es la señal y la prueba de la dinastía divina la muerte del primogénito es la contradicción radical es el choque frontal es el choque que derrumba la idea de la divinidad del faraón eso en cuanto a egipto pero en todos estos pueblos antiguos la primogenitura tiene una enorme importancia ¿por qué? porque resulta que el primogénito es algo así como la demostración ese sería el nombre que le podríamos dar la demostración de la vitalidad y de la virilidad el hombre que casi habría que decir aquí el varón o el macho incluso afirma su virilidad afirma su fuerza de vida precisamente a base de engendrar el engendrar significa tengo fuerza vital la fuerza del macho se muestra en la prole se muestra en la descendencia por eso por eso Dios le dice a Abraham y a su descendencia y quedó así estipulado en la ley de Moisés cada primogénito me lo entregas las primicias de la cosecha las primicias del ganado y las primicias de tu fuerza sexual son para mí es decir aquellas cosas que tú consideras más tuyas y en las que tú varón sobre todo pones tu orgullo esas me las entregas por eso la primera espiga había que llevarla al templo y sacudirla no había un rito ahí que sacudía la espiga como mostrándola como como celebrando con ella Dios la primera espiga es para mí y lo primero del ganado es para mí y el primero de tus hijos es para mí es para mí eso que significa ese es un recurso pedagógico que está en la ley de Moisés un recurso pedagógico para decir tú de orgullo tuyo nada tu orgullo no cabe aquí lo tuyo lo más tuyo es mío y si vamos a ir por esta misma línea vamos a entender también el significado ritual de la circuncisión evidentemente en el cuerpo del varón la parte que siente más suya es su sexo es donde está su orgullo es donde está su fuerza vital es donde está su placer más intenso pues eso que es tu orgullo que es tu vida y que es tu alegría eso me lo entregas eso es lo que significa me vas a entregar lo que consideras más tuyo pero obsérvese que en la circuncisión no se da una mutilación habría que decir que la circuncisión es una especie de mutilación vicaria es una mutilación sustituta porque no se trata de eliminar el sexo es una eliminación ritual una eliminación vicaria porque no se elimina lo que se hace es una especie de símbolo para recordar lo más mío lo que me hace sentir más fuerte lo que es mi orgullo vital y lo que me da más placer es para el Señor ese es el sentido de la circuncisión de eso es de lo que se trata entonces la circuncisión lo mismo que la consagración de los primogénitos te acuerdas la presentación del niño Jesús en el templo que viene de esto precisamente la presentación de los primogénitos que era la presentación de los primogénitos era lo mismo que la circuncisión exactamente lo mismo porque hay un lenguaje que aparece en el libro de Moisés el lenguaje que aparece es rescatar es decir debería entregarse a Dios el sexo mi sexo hay que entregárselo a Dios porque es lo que yo siento más mío más vital lo que me da más alegría más fuerza bueno todo pues debería entregárselo a Dios pero no se da una mutilación sino se da una mutilación sustituta apenas con la circuncisión eso es lo que sucede ahí es decir que la circuncisión es como el rescate del sexo rescate del sexo o sea tu sexo va a quedar para ti varón si tu sexo va a quedar para ti pero acuérdate de que en realidad es mío y eso como se llama tú eres administrador tú no eres dueño porque llevas en tu carne la señal de que ni siquiera eso que consideras tan tuyo es tuyo es mío y tú tienes que recordar en tu cuerpo circuncidado tienes que recordar que eres mío o sea que no eres dueño eres administrador tú no eres dueño que la gente solo vea en nosotros administradores dice luego San Pablo tú no eres dueño eres administrador si quédate quédate con tu sexo pero no es tuyo es mío eso significa que lo que salga de tu sexo es mío eso significa que en la cumbre de tus alegrías estoy yo eso significa que tu verdadero soporte no es lo que tú hagas ni la vida que tú crees que tienes tu verdadero soporte soy yo ese es el sentido de la circuncisión o sea que la circuncisión es una mutilación simbólica la circuncisión es una especie de rescate de la sexualidad rescate como se rescata a un esclavo pagando algo para pagando algo para poder tenerlo para poder recuperarlo hay tanto que decir de esto y se ve uno tentado porque es que los textos se conectan todos pero no podemos ser infinitos en cada tema solo quiero recordar que en esto de los primogénitos había que rescatar también es decir que es rescatar rescatar quiere decir que tu primogénito en realidad debería ser de Dios así como hizo Ana Ana la del libro de Samuel ese fue su primogénito y es mío pero pero es de Dios o sea para que sea realmente mío tiene que ser de Dios ese es el razonamiento de Ana la mamá de Samuel o sea que todo hijo todo hijo primogénito debería ser de Dios surgen dos rescates y ambos están en la Biblia alguien con paciencia puede encontrar las citas específicas un rescate es los levitas los levitas son algo así como como el rescate es decir los levitas son los representantes de los primogénitos de todo Israel los levitas que están dedicados solamente al culto del Señor los levitas que no tienen tierra propia ciudades si tienen pero no tienen tierra propia porque viven únicamente del culto los levitas son como el reemplazo de todos los primogénitos esa es una teoría esa es una manera de ver las cosas la otra es lo que aparece en el pasaje de la presentación de Jesús en el templo o sea lo que aparece ahí es que hay que dar un animal en reemplazo lo mismo que en la mutilación simbólica de la circuncisión pues si hay derramamiento de sangre pero no hay muerte ni mutilación sino que queda rescatada la sexualidad así también en esto pues no se perdió el hijo el hijo sigue siendo mi hijo que está en mi casa que sigue el oficio que yo tengo yo toda la vida he sido carpintero ahora tengo un hijo pues yo quiero que mi hijo siga mi oficio y mi hijo sigue siendo mío pero tuve que rescatarlo el rescate del hijo significa que el rescate del hijo significa que en realidad yo no soy dueño de mi hijo quien es el único dueño de todos los hijos solo Dios entonces mis hijos no son míos mi sexo no es mío mi vida no es mía yo soy solo administrador eso es lo que está detrás de este tema de los primogénitos bueno ya hemos explicado lo que significaban los primogénitos para los egipcios eran la garantía de la continuación de la raza divina la muerte del primogénito egipcio significa eres un impostor es una tontería mantienes engañado al pueblo eso no es así pero los primogénitos en general significaban esto significaban que pues significaban que son la fuerza vital son el orgullo son la promesa para la familia bueno ¿qué significa el ángel exterminador? lo que aparece allá pues ya en el relato mismo del éxodo o de la pascua ¿qué significa ese ángel exterminador? ese ángel exterminador decimos nosotros guiados por santo Tomás de Aquino que lo que indica es la acumulación de las consecuencias de nuestros muchos pecados el ángel lo que está indicando es la ejecución de la ira de Dios y la ira de Dios es un modo de hablar de la acumulación de las consecuencias de nuestros pecados la ecología sirve para dar un ejemplo interesante la destrucción que nosotros hemos llevado al medio ambiente y particularmente a las aguas del océano tienen consecuencias que son realmente impresionantes consecuencias muy serias yo me acuerdo un mapa es de las cosas que le puede dar a uno realmente escalofrío yo me acuerdo un mapa de pues donde estuve viviendo de Irlanda Inglaterra Escocia me acuerdo ese mapa y mostraban en una línea alrededor de la costa a donde había que ir para conseguir el pescado por ejemplo para conseguir el bacalao para conseguir pues los peces el macarill que ellos les encanta ese tipo de pescados a donde había que ir hace 30 años entonces viene el mapa este se supone que es la isla mucha imaginación por favor y aquí hay una linecita que estaba más o menos próxima a la isla ahí había que ir démosle una cifra había que alejarse 5 kilómetros para conseguir la pesca de tales y tales especies en ese mismo espacio ya no hay peces ahora tienen que irse 10 kilómetros 15 kilómetros 30 kilómetros para conseguir los mismos peces porque esas especies ya no existen en estos lugares donde antes estaban por supuesto a medida que nos vamos alejando de la costa el hábitat es cada vez más hostil a determinadas especies de pescado o sea no todos los pescados están hechos para vivir en el mar abierto a kilómetros y kilómetros ellos tienen su propia cadena alimenticia eso que significa si esta línea se sigue expandiendo por sobrepesca por excesiva pesca si esta línea se sigue expandiendo y vamos llegando cada vez a aguas más y más y más profundas pues ya tú haces las sumas y las restas y dices esto se va a acabar y efectivamente ese es el diagnóstico hay especies comestibles de pescado que están a punto de extinguirse algunas de ellas están a punto de extinguirse van a desaparecer porque las hemos acabado entonces fíjate el pecado de muchos el pecado de generaciones llega a producir un efecto que podríamos llamar desastroso y permanente en la naturaleza bueno algo así es lo que sucede con respecto a el pecado como acción moral las cosas se van acumulando y acumulando y llega el momento en el que estallan entonces ese estallido de las consecuencias es lo que aparece representado con el ángel exterminador con una gran diferencia mientras que a los egipcios esa ira les estalla en la cara en el caso de los israelitas hay una víctima de reemplazo recuerdas lo que dijimos de rescatar no así como no se mutila el sexo del varón sino se hace solo una mutilación simbólica así también no se mueren los primogénitos de Israel sino que muere en lugar de ellos es una muerte vicaria es una muerte en reemplazo esa muerte en reemplazo ese que absorbe las consecuencias del pecado es el cordero pascual sobre esto obviamente pues empezaremos a reflexionar a partir de nuestra siguiente charla con el favor de Dios donde vamos a hablar de la pascua de Cristo pero ya se ve para donde va el asunto Cristo es el primogénito que reemplaza a todos los primogénitos y Cristo es aquel que absorbe las consecuencias que voluntariamente se ofrece como sacrificio para recibir las consecuencias de todo aquello que Tomás de aquí no describe como la ira de Dios y que los profetas llamaron llega el día del Señor grande y terrible nos falta el último punto que es un poco más breve es el tema de la comida pascual comida pascual este cordero sacrificado se vuelve alimento para el pueblo es tan hermosa la imagen del cordero porque fíjate que el cordero es al mismo tiempo lo que el pueblo le da a Dios y lo que Dios le da al pueblo como Cristo que es al mismo tiempo el gran don del Padre para nosotros y la única ofrenda digna que le podemos presentar al Padre eso es Cristo bueno el cordero pascual es como una anticipación de Cristo de tal modo que en el cordero pascual de nuestros ganados de nuestros rebaños le damos a Dios este corderito pero al aceptar el sacrificio y al darnoslo como alimento ese cordero que nosotros le hemos dado se convierte en el don que Dios nos da a nosotros al comerse ese cordero al recibir esa carne al recibir ese alimento el pueblo realmente comulga en el amor de Dios en el amor redentor de Dios se trata genuinamente de un banquete en el que Dios se hace presente vemos también que esta comida es comida para el camino comeréis la pascua de esta manera ceñidos los lomos de pie hierbas amargas es decir no es la gran ensalada deliciosa pan sin fermentar todo habla de que prisa todo habla de la prisa el afán porque estamos de camino o sea que el cordero se convierte en el memorial de la liberación y en el alimento para el camino con ese alimento te pones en camino con ese alimento emprendes la marcha con ese alimento avanzas hacia mi comulgando en mi amor recibiendo la señal de mi providencia y teniendo certeza de mi victoria ahora come come porque el camino es largo como después le dirían ¿no? al profeta Elías el camino es superior a tus fuerzas entonces el cordero es alimento para el camino come come necesitas comer bien porque el camino es largo el camino es muy largo tienes que avanzar tienes que moverte y por consiguiente ese cordero es el recordatorio perfecto es el memorial y cada vez que se reúnen para comer ese cordero el niño más pequeño de la casa ya sabe lo que tiene que hacer papá ¿por qué esta noche es distinta de las otras noches? y ahí viene el relato mira fuimos esclavos en Egipto esclavos anestesiados esclavos adormilados esclavos drogados pero esclavos oprimidos fuimos esclavos en Egipto y el faraón nos maltrató y nos creyó posesión suya pero Dios desnudó su santo brazo nos ha liberado nos sacó en medio de prodigios y portentos nos hizo cruzar las aguas del mar rojo nos llevó a la montaña santa y selló alianza con nosotros eso estamos recordando hijo esa es la manera de que la pascua no se quede como un punto borroso en el pasado es algo real es algo vivo este es el Dios que no soporta competencia este es el Dios celoso este Dios no aguanta que se le compare con nadie por eso el grito de San Miguel quien como Dios este es el Dios que no admite competencia y este Dios es el Dios único este Dios que es el Dios poderoso es el que venció al que se creía Dios y el está con nosotros y el va a seguir con nosotros todo está tan bonito cuando uno llega a este relato y cuando uno piensa eso yo digo si uno no fuera cristiano lo mejor que podría ser es judío realmente después de ser cristiano no hay como ser judío que cosa tan bonita esa cena yo ya me he encontrado con varios cristianos que han hecho así como representaciones de la cena judía ¿no? y entonces y cocinan o asan es la cosa asan el cordero y las hierbas amargas yo no sé pues en qué consistirá la amargura de esas hierbas no lo tengo claro pero en todo caso eso y el pan y las bendiciones de las copas es muy bella la religión judía es muy bella porque porque es una historia de amor y es una historia que se renueva año tras año y esto lo haréis y será dice será memorial perpetuo entre vosotros nunca nunca se apartará de vosotros bueno fíjate si nosotros fuéramos judíos ahí acababa el retiro espiritual y os quedaban unos días libres siendo judíos ya ahí terminaba el retiro ya no había más que decir bueno ya sabemos que Dios nos ha liberado recordémoslo vivámoslo santamente y preparar por favor la próxima pascua y listo quedaba yo listo para utilizar esta semana hacer unos recorridos con este clima que ya se puso magnífico hacer unos recorridos ir por aquí me estaba invitando el otro día uno de los padres allá del convento y me dice mira que quiero llevarte a no sé qué monasterio y yo le dije no no esas monjas no me dejan no me dejan yo sé que no me lo van a permitir entonces fíjate si fuéramos judíos ya la cosa se simplificaba y aquí acababa el retiro pero entonces tenemos que hacernos una pregunta ¿qué falló? ¿qué falló? está todo mira un Dios que es el único Dios un Dios que no soporta competencia y que vence a los falsos dioses y un Dios que nos ha dejado memorial perpetuo de su amor y de su alianza ¿qué más le pides al cuerpo? ¿qué más necesitas? ¿qué otra prueba necesitas? ya lo tienes todo ¿cuál de las naciones tiene unos dioses tan cercanos? ¿cuál de las naciones tiene unas leyes tan sabias como las nuestras? canta el deuteronomio ¿no? ¿cuál de los pueblos tiene algo así? nosotros somos nosotros somos los elegidos nosotros somos los amados todo parece completo ¿no? tarea tarea para la casa reflexiona sobre esa pregunta ¿qué le hacía falta? porque a partir de nuestra siguiente charla con el favor de Dios vamos a hablar de la Pascua de Cristo entonces que no se moleste mi señor pero la pregunta es esa es que le faltaba algo a la Pascua de Moisés para que tuviera que llegar la Pascua de Cristo ¿qué le agrega la Pascua de Cristo a la de Moisés? ¿qué no tenía la de Moisés? que tuvimos que suplicar que viniera el Mesías ¿qué fue lo que falló? por ahí empezaremos Dios mediante nuestra siguiente reflexión Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo gracias